Muchas gracias, Presidenta. Aunque ya se aprobó la reserva que consensaron los grupos parlamentarios con la Fiscalía General de la República, quiero presentar la reserva como originalmente la propusieron las organizaciones, particularmente del colectivo impunidario. En relación con el artículo 13 del dictamen, en el caso de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, es pertinente recuperar atribuciones y obligaciones expresas en el texto vigente, mismas que consideran necesarias para un adecuado cumplimiento de sus funciones. Y aquí, en particular, llamo la atención de esos grupos parlamentarios que consensaron este tema porque están permitiendo que se genere una fiscalía en delitos electorales light, pero bueno, allá ustedes. Mismo caso con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, donde nosotros estamos proponiendo se recupere en el texto vigente su rol y facultades en el Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto se han encargado prácticamente de desaparecerlo y con esto les están ayudando a que lo terminen de desaparecer. En el caso de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, se consideró necesario conservar la redacción de la ley vigente en cuanto a la facultad de atracción, además de considerar importante que aclarar que su ámbito de competencia no dependerá de la clasificación jurídica asignada. Se eliminan las fiscalías especializadas de control competencial, control regional y de delincuencia organizada, ya que no existe fundamento fáctico ni justificación para su creación. Como se ha mencionado, el tema de las competencias se puede resolver a través de otras medidas, como la revisión del marco legal de competencias, el sistema de gestión o facultado, un órgano de la Fiscalía que dirima estas controversias, pero no es necesario crear una fiscalía más o su flujaduría, como a ustedes les gusta. Además, en un ánimo de generar mayor independencia de las y los fiscales, son ellos quienes deben aplicar las reglas de competencia, en el caso concreto, sino quien lo solicita está inconforme. Generar un mecanismo con un recurso como lo establece la ley actual, dejar un área específicamente para las competencias, implica un mayor control y dominio de las decisiones del fiscal general que deberían confiarse a las y los fiscales que investigan. Esto significa que las decisiones de atracción serán políticas y no jurídicas, o de acuerdo a las conveniencias de investigación de un determinado fenómeno, cuando se intente desarticular una estructura criminal. Este fraccionamiento de los casos que derivan de leyes especiales, que no sean una competencia de otra unidad administrativa de la institución, tienden a fraccionar los casos, crear estructuras burocráticas innecesarias, tener una visión de caso a caso, en vez de fenómeno criminal. Así pues, pongo a consideración esta propuesta de modificaciones al artículo 13, sabiendo que no la van a aprobar porque ya aprobaron la consensada. Por cierto, les adelanto que la siguiente que se va a aprobar es la del artículo 20. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias.